Buenas tardes, soy Jesús Molina, profesor de la Universidad de las Islas Baledarias de España. Durante esta semana he tenido la oportunidad de visitar de nuevo la Fundación Argentina para el Progreso de la Enfermería para compartir de nuevo con los compañeros y compañeras docentes lo que es el diseño de la carrera de enfermería. Hemos realizado durante este estudio, hemos ido trabajando un poco siempre para la mejora de la calidad docente y de la calidad de la formación en la enfermería. Muchas gracias.